Con esta demostración, estos extranjeros aseguran que le tienden un brazo de apoyo a los venezolanos. Venezuela es un país que hay que apostar al futuro. Y las cosas son a largo plazo. Yo pienso que hay que tener fuerza, creer en Dios, pensar en la bondad del ser humano. Yo pienso que a lo largo todo va a tender a marchar mejor. Por su parte, algunos cubanos le externan a los venezolanos que se han estado manifestando mantener su lucha lo más que puedan para conseguir las reivindicaciones sociales que ellos están exigiendo. Tal vez si pueden, si siguen resistiendo, a lo mejor consiguen algo. Porque todavía en Venezuela se pueden hacer manifestaciones. Todavía hay periódicos, aunque muy ilimitados, pero de hecho existen. Eso es una cosa distinta al problema de Cuba. Donde no hay nada después de los dos años de que Fidel llegó al poder. En medio de la humilía, el sacerdote criticó que dirigentes cívicos y políticos sofoquen las reivindicaciones sociales de los pueblos con la excusa de una paz para una minoría. Naturalmente se espera que los líderes cívicos y políticos deban asegurar una justa y adecuada seguridad para las personas por quienes han sido elegidas para servir. La misa fue convocada por la asociación cubana en el país, que está integrada por más de 300 personas que se organizaron en 1960. Paola Ledesma, Noticias S.N.